El hecho ocurrió el pasado 29 de septiembre aproximadamente a las 6 y 46 de la mañana, cuando tres ciudadanos se encontraban en un andén peatonal, al parecer en el barrio El Poblado de Medellín. Allí fueron intimidados con arma de fuego por tres hombres que se movilizaban en motocicleta. Una de las víctimas sería un ciudadano extranjero. Que uno a uno van cayendo y que sin excepción estos tipos que hicieron eso también van a caer. Tenga la seguridad y tenga la certeza. El secretario de Seguridad Andrés Tobón informó que el hecho ya está siendo investigado por las autoridades, además de que se brindará mayor apoyo en el sector para evitar que se repitan casos como estos en la ciudad.